En primer lugar, darle gracias a Dios y también agradecerle a nuestro presidente ya que se han venido dando estos convenios y esperando que para el próximo año tengamos nuevamente estos convenios para brindar la mejor atención como se lo ha venido dando aquí en el cantón y en las comunas y en sus recintos. Si bien es cierto, estos programas son significativos pero con mucho amor. Así es, para nosotros es un honor, un orgullo participar con cada uno de ellos brindarle lo mejor de cada uno de los chicos, de los técnicos que representan a nuestros adultos mayores y no queda más que decir que igual como ellos nos brindan amor nosotros también les brindamos ese mismo amor, esa misma mística, esa entrega de humanidad que tienen cada uno en sus hogares. Aquí hay dos proyectos, el de visitas domiciliarias y espacios alternativos tanto en Puerto López y también en las parroquias. ¿Se va a continuar con los programas de Navidad así mismo, no? Sí, mañana también tienen lo que es en el sector de Machalilla mañana van a estar todos los chicos organizando con los adultos mayores de Machalilla. Haga la invitación, Juanita. Bueno, nos acordé a la invitación porque también van a trasladarse hasta Machalilla algunos adultos mayores de aquí de Puerto López.